Contrate el seguro. Usted contrata el seguro y tiene la tranquilidad que si pasa algo en la calle no va a tener ningún tipo de problemas, ningún tipo de problemas, y el seguro es quien se va a hacer cargo y se va a hacer frente de la responsabilidad que pueda llegar a tener usted. Razón por la cual le aseguramos. ¿El seguro te cubre en tanto en cuanto...? Tiene que estar la cuota al día. Eso es fundamental. Tener la cuota al día, como así, cuando usted contrata un plan, tiene que tener la cuota al día, el seguro tiene que estar la cuota al día. Y dice, no, pero yo tenía la póliza, pero no es necesario, o sea, y ni cubre con tener la póliza. Usted tiene que tener la póliza, la póliza le indica cuál es el vehículo, la fecha de cobertura, desde cuándo comienza a cuándo termina, pero tiene que tener el recibo de pago. El recibo de pago es fundamental. Y acá, como dice el amigo, también están los gastos financieros. Sí, totalmente, sí. Entonces, ahí se está cubriendo todas las cosas. Bueno, José, para la gente que está inscrita en ESCO, que sepa que en Puyredón, al 1000... 1487. ¿Y el número de teléfono? El teléfono de la oficina es el 426-727 o 55-91-90. Bueno, que pueden solicitar un promotor. Un promotor, perfecto, un promotor, pero vamos a estar trabajando fuertemente en la zona, o sea, siempre apostamos a la zona, estamos permanentemente acá en Reconquista Avellaneda, en toda la zona, de general obligado, así que permanentemente la idea es, o sea, seguir brindando servicio y que la gente siga ganando. Bueno, que la gente allá te está esperando. Y, bueno, saludos de todos, que te quieren mucho, así que... Marta, Manolo, Garza, Bandeo... Sí, señor, excelentes personas, excelentes personas. Los chicos. Claudio, Claudio Bandeo, excelente para su mujer, Paola, la verdad que... Increíble. Excepcionales. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Sí, señor. En el día del camarógrafo, en el día del camarógrafo, el saludo, doctor, ¿no lo saludó a los chicos? Ya lo saludé, por supuesto, no en cámara, pero bueno, yo lo quiero dar. No trajo nada para los amigos camarógrafos. Son muy maigueros. Ya algo le van a dar. Bueno, Gustavo Solari, ¿qué haces en Moreno y Obligado? Ya se fue a la nueva granja, Gustavo Solari. Como veo horario corrido, fue a aprovechar el vinito que le regala la nueva granja a todos los camarógrafos. No, sí, comida no era, Gustavo. Pobre Gustavo. Un saludo para todos los chicos, para todos los camarógrafos, esta tarde atienden su consultorio. A partir de las 16 horas. Mañana también. Mañana también. Y el viernes también. Y el viernes también. Gracias, doctor. Bueno, un gusto, Pepe. Cuídese, ¿eh? Reiteramos algo, que para todo este tipo de planes es fundamental estar al día. Sí, si no... Estar al día, es fundamental. No es una pena, ¿no? Perderse a verse los... Vamos con los obsequios de hoy. La respuesta de hoy es Estambul, el atentado, ¿no? En Turquía. Isabel Fola, primer obsequio para Isabel Fola. Segundo, para Rubén Lorenzini, de Reconquita, mirá, recién estaba llamando, saludando. Zuni Petroli manda saludos a Raúl Pucheta en su día del camarógrafo. Y Damián Baez, Damián Baez, los tres obsequios de hoy. Nos vamos a reencontrar mañana, pero sabés que tenés que estar bien informado. Y hay un programa que tiene todas las noticias, todas. Síntesis regional.